Música Hey que onda gente El día de hoy les traigo un pequeño unboxing De Naruto Storm 4 Acabo de llegar de recogerlo En GameStop Aquí tenemos el juego Tenemos aquí un pequeño Naruto dorado Que ahorita vamos a ver que tal Es una exclusiva en GameStop Como podrán ver Y tenemos un póster que vamos a dejar hasta el final Que ni siquiera yo lo he visto Pero ya tengo una ligera idea de como se ve Entonces vamos a proceder a abrir aquí Y ver que nos encontramos Esperamos algo No se si el código venga en el recibo O aquí adentro Este plástico cada día está maduro Listo Quitamos la mayor parte Adentro no encontramos absolutamente nada Ni siquiera un folletito El disco me gusta Podría ser que será una luna roja tal vez Pero si Adentro les digo ni un folletito Ni nada Ni hablar que le vamos a hacer Pero bueno Aquí está la portada del juego Aquí atrás Pues Vamos a dejar esto Vamos a abrir el narutito Narutito de Pues Dense la idea de cuánto De qué tamaño está No es mucho Así que vamos a ver Qué nos encontramos aquí adentro Probablemente voy a estar Streameando La campaña Sirve que igual La subo al canal A ver qué tal Como no voy a estar usando internet No creo que Pues debe de quedar bien Vamos a ver qué tenemos aquí Está envuelto todavía Supongo que lo voy a tener que armar Wow Así de pequeña está Wow Aquí lo tienen Todavía más pequeño que su caja Pero me gusta Me gusta A pesar de A pesar del tamaño Me gustó Ya veré dónde lo pondré Ah ya sé dónde lo voy a poner Al lado de un vegeta que tengo por ahí Que no les he presumido Saludos a El rey mago De los pocos Que ha visto este vegeta Haciendo un final flash Entonces aquí vamos a poner a Naruto Al lado de este vegeta Les digo Me gusta Me gusta Me gustó el detalle Si esta cosa enfocara Pero sí me gustó Pero sí está Exageradamente chico Incluso la caja Si la caja se les hacía chica Pues imagínense Ahora vamos a comparar El mismo Naruto Con una caja De un juego de Xbox One Pues dense la idea Pero pues Total Ahora Vamos a pasar a ver el póster Por lo menos si se para Voy a quitar esto de aquí Vamos a pasar a ver el póster Que creo que va a ser La mejor parte del unboxing Aparte del Naruto Vamos a ver Está al revés Bueno yo creo que con eso Se gana la idea De más o menos Como se ve el póster Tenemos al primer Hokage Hashirama Maimadara Sasuke Naruto Y pues Última de Ninja Storm 4 Y se supone Brilla en la oscuridad Ya veré como Es más Pudiera apagar la luz Ahorita Pero no creo que Bueno Vamos a Hagamos la prueba Hagamos la prueba En efecto Brilla Muy poco Pero lo único Que brilla Es Las letras Y la cámara No lo alcanza a ver Yo si lo veo Pero la cámara no Les digo Brilla Absolutamente Ah ok Incluso se siente Se siente el relieve Vamos a prender la luz Porque pues si Simplemente la cámara No lo alcanza a ver Lo que se alcanza a ver Es Es todo el logo Todo esto Naruto Y Storm 4 Todo esto se ve Incluso si lo tocas Sientes el El relieve Y se siente aquí Y lo que brilla Es un Es un verde fluorescente Y es esto Lo que se ve Que brilla en la oscuridad Entonces pues Espero les haya gustado De este Pequeño unboxing Ya ven Naruto dorado Y el juego Este Que más Pues si Creo que sería todo Como les dije Voy a estar streameando Probablemente en Twitch Si están interesados En este juego Pues los invito Y así Sería todo Espero les haya gustado Una manita arriba Y si Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.